Sí, bueno, en parte, porque ante todo buenos días, a mí me hacen llegar un documento, la municipalidad, que consta de varios folios. Este documento, el señor argumenta, solo es un argumento pidiendo la vacancia del señor Rafael Cabruro. Más, no encuentro yo ningún sello, ni tampoco ninguna firma del regidor. Entonces, acá lo que yo veo sí es el sello de la licenciada Lucía. Que yo supongo que ella ha recepcionado los documentos y que ella mencione que ha sido en coordinación del regidor Rafael, a mí no me consta, señorita periodista. Entonces, yo me baso en un documento que ya me han entregado y en base a ese documento, yo emito mi voto. Mi persona solicitó un documento pidiendo si hay sello y firma del regidor a la municipalidad, pero no me han hecho entrega. Posteriormente, el señor Andrés Galvez reitera su solicitud de vacancia con un documento y fundamenta que también hay, o sea, él menciona que hay, entrega los mismos documentos y no entrega un adicional. Nada. No entrega, como me han entregado a última hora, un documento donde está el sello y la firma del regidor. Me han entregado este documento. Y sobre eso, su colega está alegando que no es su firma. Él menciona que no es su firma. Bueno, eso no me consta, eso le compete a la cura, que esté en cargo. Pero yo, señorita Budi, me he basado en los documentos y en los folios que han contenido y que me han entregado mi persona. Nada más, señorita. En eso se va a decir. Gracias. Gracias.